¡Vamos! 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 El que fue con tu de Roma y veteranos de Viena, no veo sus mandamientos de como hace el carnaval, al compadre entre por cuatro más se llenó. El de la sonrisa terna, caballero de verdad, José Manuel Romero del Pera, Gaby, no te olvidará. Con ese grupo que era la envidia, porque era un retrato de familia, defendiendo cada verdad, legionario de la dignidad. Cuando a un don es distinto, sus chiringos la escribieron, y el son y que era el mismo, porque el pedra de mi auxerio. El que levanta el gallico, el que a quienes fallan, tal vez, ¡Daremos! Muchas gracias.